y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una oposición de Uncharted 3 la tradición de Drake, estamos en la Atlántida de las Arenas, Irán de los Pilares por fin hemos llegado aquí y vamos a ver que encontramos si bueno, pues eso, estamos en un lugar, Irán de los Pilares, la Atlántida de las Arenas llamadlo como queráis por fin hemos llegado hasta aquí, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? pues ahora en el combate, ¿verdad? sí, por supuesto, sí uy, aquí se puede saltar vale, pues nos llevamos un tesoro bien bien, supongo ¿será por aquí? ¿es por aquí? increíble así lograba prosperar la ciudad en este lugar debe de haber un manantial subterráneo que la alimenta está limpia es increíble que siga funcionando después de tantos años esto es muy bien pero le sé es es Esto sí que es increíble. ¿Qué? No. No. Por favor. Sully. No. 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 ¡Madre mía, tío! ¡Han matado a Sullivan, de verdad, tío! ¡Habéis matado a Sullivan, tío! Increíble, tío. ¡Han matado a Sullivan! ¿Qué es eso? ¿Qué? Tío, han matado a Sullivan. ¿Qué es eso, tío? Tío, han matado a Sullivan, tío. ¿Qué es eso, tío? Tío, han matado a Sullivan, tío. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¡Ahí! 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 ¿Qué pasa a esta gente, tío? ¿Son inmortales o qué? Tío, que ha matado a Zully. Que ha matado a Zully. Dios. Uf. Vale. Tío. ¿Qué han hecho, tío? ¿Qué han hecho, de verdad? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? No han lanzado renados ahora, tío. ¿Pero qué han hecho, de verdad? ¿Qué han hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué ha matado a Zully? Dios. Ha matado al mejor personaje del juego, tío. No vale nada, no sé con qué me han disparado. ¿Quiénes son estos enemigos? ¿Por qué aguantan todos los explosivos? ¿Por qué aguantan todos los explosivos? ¿Qué ha matado a Zully? Vale. ¡Huye! ¡Huye! Bueno, 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 bueno. Bueno, a ver. Me he hecho un checkpoint, pero no sé en qué punto estoy. O al menos parece que es un checkpoint. No, no sé si va a eso, ¿no? No, 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 no. ¿Qué haces? Venga, crack. Mátalo, tío. No, le mátalo a uno. Mátalo a uno, porque de repente se pone aquí con el fuego este. ¿Qué es este juego? ¿Quiénes son estos enemigos? Bueno. No sé quién es, pero han muerto. Bueno, para, para, para. Quita. Esto de que se te ha transportado a estos enemigos, ¿qué es, tío? Tío. ¿Por qué han metado a Zully, van, tío? ¿Por qué han metado a Zully, tío? Venga, tú que sabes. Vale. Acabado la música. Eh, no, paso, paso del RPG. Vale. No sé a dónde nos va a llevar esto, eh, pero... Pero, tío. Nate, Nate, ya ha muerto a Zully. ¿Por qué han matado a Zully y no a Nate? No, Nate. Talbot, eh, vuelve aquí, hijo de perra. Eh, está ahí, tengo que ir detrás de él. Estás muerto. ¿Me oyes? Estás muerto. Ah, me suena esta persecución. ¿Qué? ¿A dónde ha ido? Pues... Buena pregunta. Hostia, estamos en las calles de Colombia. En Cartagena. Donde conocemos a Zully, tío. Y ahora hay arañas. Madre mía, tío. No sé qué está pasando. Nos han robado otra vez, ¿no? Tiene que ver. Pues está pasando, Nate. Está pasando. Está pasando. Madre mía, ¿pero qué final es este? ¿Pero qué final es este, tío? ¿Qué final es este? ¡Hostias! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué hace? ¿Por qué no se ha enganchado las farolas? Venga, tío. Mata aquí hace una gilipollada, de verdad. Por favor, te quieres enganchar a las farolas. No me pregunte por qué no se ha enganchado antes porque... No tiene ningún sentido. Vale, 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 corre. Vamos, 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 vamos. ¡Hostias! Este fue el momento en el que Zully nos salvó. Se lo ve a Zully mayor. No, 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 no. ¿Qué hago? ¿Le disparo? No voy a dispararle. Sé que es una alucinación y debería. Pero es Zully, tío. No voy a disparar a Zully. Lo hemos visto de morir, pero no voy a disparar. ¿Estás drogadísimo, Neid? ¿Esto se está moviendo, este esqueleto? Parecía que se estaba moviendo. ¿Hay algo tirado? No sé qué, voy a intentar cogerlo. Vale, malo. Es un arma. Que sea un arma es malo. Tío, me estoy empezando a marear con esta cámara. Me estoy empezando a marear con esta cámara. Vale, es por aquí. Tío, más, ¿en serio? Pero dime que se va a quitar la tontería esta, ¿no? O voy a ir drogadísimo también aquí. Vale, vale, vale. Se quita la tontería. Bueno, mueren de dos impactos. Antes hay que ir drogadísimo antes. Fuera. Si sigue sonando la música es porque tiene que haber más Sí, 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 la música está muy bien La música ahora esta está muy bien, la verdad Pero el mareo este Está un poco peor ¿Dónde estoy? ¿Me acerco otra vez a esto? Aquí hay un tesoro Aquí hay un tesoro ¿Y qué? ¿Por dónde voy yo ahora? Aquí hay agua, tío, el agua esta no purifica o algo He notado los asteros que venían De momento parece que no hay ninguno más Ah, que ahora sí se abre Vale, vale, vale ¿Pero dónde va ese tío? ¿Pero dónde va ese tío? Con los teletransportes, de verdad Vale, pero primero es el tío este No puede ser Vale, ahora se ha muerto Vale Vale, han caído Ojojitas a la gente Vale, mira, joder, aquí había una refugia No sé si cogerla Allá va Bueno, ya veo el pistola francotiradora esta también va a venir He intentado subir por ahí a ver si colaba, pero no Hola Más Vale, mueren dos tiros, eh Pues lamentablemente es... Vale a tu casa creo que no queda más pillo, pillo munición pillo munición que nos va a hacer falta aquí hay otra vez RPG vamos a pillarlo mueren todos los impactos de RPG me ha asustado tío, eso casi está todo moviéndose porque estaba haciendo ruido vale, por ahí se puede seguir hay un lanzagranadas por aquí que hay más armas no puedo aprovechar munición no, no puedo aprovechar munición ¿es el que se ha quedado? voy a pasar a cuatro ¿suli? 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 ¡está, está muerto, está ¿estás muerto? ¿estás muerto? ¿suli yo? ¡yo! no, no, no... Me estaba intentando cubrir porque pensaba que iban a venir ¿Quién es ese que se ve reflejado ahí? ¿Al bot? Espérate, espérate ¿Me está enseñando lo que tengo que hacer? ¿Estoy viendo en el reflejo del agua lo que tengo que hacer? Sí, ¿no? Sí, 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 sí ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? No sé, ¿qué pasa? Estamos aquí flipando ya mucho, Ney Madre mía Estamos flipándolo al máximo Bueno, pues nada, pues sigo, ¿no? Supongo No voy a dejar de cubrirme, así que en el momento no va a haber ningún combate Vamos a ir bajando Con calma siempre Los que sueñan de día Capítulo 22 No debe quedar mucho Vale, está muerto normal, ¿eh? ¡Hostias! ¿Qué te coges aquí? ¡Hostias! ¡Tira con el francotirador! Vale 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 Tengo que cambiar rápidamente Tío, pero no escribes No sé si vendrá alguno más por aquí, a la corta Vale Vale Me he quitado el francotirador del medio Joder, que no había dado Joder, me lo he visto venir tío, que devolvía la granada y no podía Ahí hemos hecho una buena limpieza eh, ahí hemos hecho una buena limpieza. Vale, otro menos. Y creo que queda uno que viene con la escopeta por aquí, ¿no? ¡Que no lo estaba viendo! ¡Joder! Vale, vamos a cubrirnos un poco, no sé si vienen más. De momento parece que no. Vale, con calma eh. Pero tú, pero tú ¿dónde sales? ¡Pero tú ¿dónde sales? Quiero que vienen más eh. Dale, dale, dale. Entra para acá. ¡Pero tío! ¡Pero he sido disparado! Vale, vale, vale. Que no tengo prisa eh. ¿Vale? Todo lo que viene por ahí, ¿no? Me voy a tirar con una granada. Y yo se la voy a envolver. Venga, en tu casa. ¡Ojo, ojo, ojo! Que os animáis, ¿eh? Claro, es que disparándolo entre tres. Es donde lo que se animen. Venga, venga, venga. ¿Ha muerto este? No lo sé. Que la pinta, ¿no? Sí, está muerta. Vale, pues avanzamos. ¿Quién ha sido ese? ¿Quién ha sido ese que ha pasado ahí? ¿Qué ha matado a esa gente? ¿Eres tú, chaval? Oh, gracias a Dios. ¿Todo bien? Me ha pasado de todo. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo sé que eres real? ¿Es eso real para ti? No vuelvas a apuntarme con un arma nunca. Vi... Vi cómo te disparaban. Justo después del eclipse. ¿Qué? ¿Qué eclipse? Mira, chaval, te volviste loco después de beber de esa fuente. Es por el agua. Es lo que destruyó la ciudad. No la ira de Dios. Todo el suministro de agua está contaminado con algún tipo de sustancia alucinógena. Habrá vuelto loco a todo el mundo. Eso es lo que Marlow y Talbot están buscando. Ah, sí. Recuerdo lo que dijo Cater. Controlaron a sus enemigos a través del miedo. Sí, así lo lograrían. Completamente. Pero, espera, no tiene sentido. ¿Cómo creen que van a sacar el agua de aquí? No, no es el agua. Es lo que hay en el agua. Explícate. A ver, escucha un momento. Salim me dijo que Irán fue maldecida cuando Salomón apresó los espíritus malvados de los genios dentro de un recipiente de bronce y luego los lanzó a las profundidades de la ciudad. Un genio en una botella. Sé que parece una locura. Entonces, ¿crees que es por eso que Isabel y Dee enviaron a Francis Drake aquí? Sí. No iban detrás de un tesoro, sino de poder. Solo que cuando Drake averiguó a qué le habían enviado, abandonó la misión. Mentió a la reina. Le dijo que no había encontrado nada y luego ocultó las huellas de su viaje. Reescribió la historia. Ya. ¿Y quiénes somos para discutir con Sir Francis? ¿Qué te parece si vamos allí y acabamos con esto? De una vez. Y ahora yo me planteo. No sé si este juego tiene más de un final alternativo, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado si yo hubiese disparado a Zully antes? ¿Qué habría pasado? ¿Le habría pasado realmente? ¿Tendría otro final en el juego si hubiese disparado? No sé si el juego contempla esa posibilidad. No lo sé. No tengo ni idea si hay más de un final, la verdad. Hay juegos que sí, ¿no? Que tienen muchos finales diferentes, ¿no? Pero no sé si este es uno de ellos. A ver. No creo. No creo, pero bueno. Yo lanzo la pregunta. ¿Cansa sobre esta cueva? No parece muy seguro, ¿verdad? Y te quedas curto. Tenemos que ver cómo bajar ahí. A ver, hay que girar esto, ¿no? También te digo. Me parecía rara la muerte de Zully, sobre todo, porque... A Nate tampoco lo había importado mucho. A ver. Entiendo que por la ira quería vengarse rápido, ¿no? Pero... Un poco parece que lo hubiese importado mucho en ese momento, ¿eh? Y ha sido como, tío, nada. Llegar aquí a la entidad... De las arenas va a morir, eh... Zully? Eh... Grande. Grande Zully que sigue vivo, eh. Grande. Grandísimo. Vale. Y ya vemos que los enemigos son normales, eh. Que antes es que estábamos un poco drogados. Eh... ¿Lo vimos la misma droga que utilizaba Talbot en los... En los dados? Podría ser, ¿no? Bueno, no creo. No, no, no creo, no creo. Claro, que sí, que nos han drogado igualmente, que... Llevamos una en T3 de drogar a Nate, increíble. Vale. Aquí tendremos que ponernos los dos. Aquí tendremos que ponernos los dos. Y tiras para delante, eh. Vale, cúbrete, porque aquí... Madre mía, sí que estaba clarísimo, eh. ¿Quién viene? Ah, que tenía que avanzar, ¿no? Para que apareciese. Y... ¿Por dónde aparece? ¿Abajo? Ah, aquí está abajo. Claro, ¿qué tal? Tío, pues si estoy dando la cabeza, tío. Pero si estoy dando la cabeza, claramente. Pero si estoy apuntando ahí la cabeza, tío. ¿Qué, qué mierda es esto? Tío, ¿te quieres asomar? Venga. ¿Es el frango tirador allí? Voy a cambiar de arma porque... Voy sin munición. Hola, buenas. Venga. 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 Hasta luego. Esas cabecitas como ruedan esas cabezas, eh. Como ruedan esas cabezas. Vale. Venga. 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 Ruedan cabezas con la Gimal. Hola, buenas. ¿Alguien más por aquí? ¿Os animáis? ¿Os animáis? ¿Os animáis? ¿Queréis morir? Tengo que salir para que aparezcan. No, no, no. Déjame la Gimal. Vale. ¿Esto qué, cerrado? No, no cerrado, pero sí oscuro. Bueno, sí. Supongo que sí que está cerrado. Y por eso no hay claridad. ¡Anda! ¡Ja! ¡Eso no me gusta! ¡No! ¡Eso no me gusta! ¡No! ¡Cuidado! ¿Por qué? ¿Qué? ¿No ha estado oculto, tío? Oye. Yo creo que ahí ha estado oculto, eh. Tío. No le he dado algo en serio. Vale. Volvemos. Vale. 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 Vuelta la escopeta. Vale. Vale. Tenemos una derecha y otra izquierda. Vale. Solo queda la derecha. Vale. 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 Solo queda la derecha. ¡Venga, soma! ¡Adiós! Vale, tiene la M9... ¿No tiene munición, tío? Más o menos están repartidos entre M9 y YMA. Por favor, por favor. Tengo dos francotiradores apuntando y uno aquí. Suri, cárgate ese por lo menos, ¿no? Por lo menos, y el otro está ahí arriba. Joder, espérate, que le pille. No pillo, no pillo el ángulo desde aquí. ¿Yo pero si le estoy dando? Madre mía, con esto de las coberturas, tío. Con esto de las coberturas, tío, es increíble, ¿eh? Me está bajando, ¿no? No me jodas. Por aquí, ¿no? Me dispara. ¿Ha sido ese o ha sido otro? Vamos a pensar que ha sido ese. Tío, voy a coger... Anda, que tiene un francotirador. Ja, ja. Vale. Vale. Salgo. ¿Dónde vas? Venga. ¿Alguien más? Vale. Vale, vamos a meterse aquí rápidamente. Ah, bueno. Bien, pues sigamos Sí, tenemos que pasar por aquí Dale Y cúbrate, porque aquí se tiene una pinta No Me está dejando caminar normal, no me deja apuntar, así que de momento creo que no hay nada Bueno, si no hay nada mejor, eh, lo agradezco Cuidado Cógelo con cuidado Me estás tomando el pelo No hay que llevarse eso ¿Alguna idea? Bueno, nos superan en número Vamos a dividirnos Intentar rodearlos Sí Habrá más posibilidades Maldita sea, ¿dónde está? No hay que llevarse a la casa No hay que llevarse a la casa No hay que llevarse a la casa Dime que no has tragado nada de agua No Creo que no Así como vamos a tener cosas bonitas Venga, hay que moverse Vale No pude se nos lia Vale Hostios Joder, que me han disparado, tío Esto se está viniendo abajo Que me dieron algo de pasta Que no se está llenando Todo fuera ¿Qué les pasa a esos? ¿No ven que nos vamos a quedar enterrados? ¿No se nos pasa ahí? Pues a mí no Tío Madre mía, lo que se mueve La mira de francotirador, tío Tenemos que salir de aquí Tenemos que encontrar una salida Y ya Pues está muy bien que haya que salir Si eso no lo voy a ver Vale Vale Pilla monito Vamos, vamos, vamos Pero bueno, pero bueno Pero estoy viendo la cantidad de enemigos que hay aquí Vale, fuera ese Fuera ese Otra granada que conseguimos tirar Vale Vale, muerto Uff Madre mía el chaval Cuidado Eh, un regalito Sí, sí, un regalito Vale Joder, lo que se mueve la mira, tío Brutal Supongo que podemos avanzar En marcha En marcha Sí, sí, en marcha En marcha Hay que bajar por aquí Sully, por aquí Hay que salir de aquí Vamos, ayúdame Vamos, Sully Bueno Hemos conseguido pasar esa parte No sé si hay que subir Vale, sí, parece que hay que subir ¿Cómo vamos a salir de aquí? Los engranajes Sully Vamos a tener que montarnos en ellos Pues venga, pues a los engranajes ¿Dónde ha saltado? ¿Me hay? ¿Dónde me ha dado saltado, tío? Vale, hay que correrse aquí Por aquí podemos huir Vale Madre mía Esto va a acabar mal, eh No sé en qué punto se va a liar Pero no se va a liar Aquí arriba Allá, yo no bajo Allá, yo no bajo Sully, no te encargas, ¿no? ¿Dónde va este? ¿Qué mierda ese? No sé si ese es el que ha tirado antes la nada Seguramente Igual interesa ya la M9, ¿no? Tío, tío, tío ¿Pero dónde se me ha ido la mira? Casi me va a matar Pero porque estoy He apuntado y la mira se me ha ido, tío Al cielo Se me ha ido Creo que hay munición Vale Madre mía, que se está liando aquí Por aquí se sale Por aquí se sale Vamos Se viene No 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 ¡Drake! ¡Drake! ¡Marlow! ¡No te alcanzo! ¡Venga, que te anudo! ¡Lazán! ¡Drake! ¿Eres digno de ese nombre? Gánalo Como Francis lo ganó de Isabel Demuestra tu grandeza No tengo nada que demostrar ¡Rápido! ¡Dame la mano! ¡No puedes dejarla morir! ¿Cómo que no? ¡Lade, dame la maldita mano! ¡Toma! ¡Agárrate! ¡Qué diablos haces! No puedo No puedo Venga, déjala ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Venga! ¡Corre! ¡Aquí arriba! ¡Deprisa! ¡Corre, corre, corre! ¡Soli tenemos que salir de aquí! ¡Todo esto se viene abajo! ¿Y qué pasa con tal bot? ¿Por qué se se ha quedado vivo? ¡Malditas malas! ¡Puto demonio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué haces? ¡Madre mía! Hay que salir de aquí ¡Pero, pero ya! ¡No, no, no! ¡No paro, no paro! ¡Madre mía! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Madre mía! ¿Qué está liando aquí? ¡No, no! ¿Qué se está liando aquí? ¿Por qué todo lo que tocamos se destruye? También destruimos... También destruimos sanguidad ¡Sambalá! No puede ser ¿Pero qué haces el tío aquí ahora? ¿Pero qué haces tal bot? Eh... ¡Ojo, que lleva! ¡Lleva la baja, eh! ¡Me encanta el bot! ¡Hostias! ¡Me la lía! ¡Nein, nein, nein, nein! ¡Máser, máser! ¡Bien ahí, ese! ¡Ese mordisco! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hostias! ¡Me ha dado, eh! ¡Hostias! ¡Son quick take events, eh! ¡Pero, pero rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Nein, nein, 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 nein! ¡No llega, no llega! ¡No llega, no llega! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ojo! ¡Hostias! ¡Vale, vale, vale! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Se viene arriba este, eh! ¡Tíralo! ¡Pero tíralo ya! ¡Ojo! No tengo que hacer nada, eh ¡Vale, ahora sí! ¡Nein, nein, nein, nein! ¡Oh, qué grande! ¡Vale! ¡Sí, sí he visto nada! ¡Ojo! ¡Vale, vale! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ojo! ¡Sube, sube, sube! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Nein, nein! ¡Sube! ¡A tu casa! ¡Te he metido a la cabeza, eh! ¡Venga, a tu casa, Talbot! ¡Venga, vamos! Pues nada, pues Marlow y Talbot, a su casa Y nosotros, a intentar huir de aquí Lo igual No lo lograremos ¡Salim! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ya! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ya me hago! Así que una riqueza inconmensurable, ¿eh? ¡Ah, no! No es mucho, ¿eh? Es bastante. Sí. 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 Un momento, Nate. ¿Estás bien? Sí. Sí, es que me gustaría decir algo. Es todo. Vale. ¿Y qué es? Pues verás, mi padre era un indeseable. Tuve una infancia chunga. Con 40 años creí que nunca tendría un hijo. Nunca lo quise. ¿Qué demonios sé yo de criar un hijo? Entonces apareciste tú. Mira, no tienes que... No, escucha. Óyeme. He cometido muchos errores, chaval. Muchos. Y... bueno, yo... no soy perfecto. No te estarás declarando, ¿verdad? Yo te quiero, pero... Par. Par. Deja de hacerte el gracioso momento. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo has llevado eso? Demasiado. Creí haberlo perdido. Ahí está, chaval. No elegimos cómo empezamos en esta vida. La verdadera grandeza es que hacemos con lo que nos ha tocado. Hola. Hola. ¿Vas a algún sitio? Quizá. Siento mucho lo de tu anillo. Ya. Da igual. Lo cambié por algo mejor. Vámonos de aquí, ¿vale? Sí. Venga, vamos por aquí. Pero... Venga. Confiad en mí. ¿Qué planeas? Ni hablar. No es tan chulo como el que os cargasteis hace cuatro años, pero valdrá. Vamos. A ver si recuerdo cómo hacer volar el maldito cacharro. Hay paracaídas, ¿no? Sí, claro. ¿Tres? Eh... Más o menos. Bienvenido. Pasc Sé lo que va a tener. Una vez. Veis. Ver. Áilidad Más. A este juego, pero nosotros hemos visto este Y bueno, pues La verdad es que me ha gustado mucho el final Porque el final no ha sido un super combate ahí de la hostia Super complicado Recuerdo el primero que fue bastante difícil El segundo No es que fuese difícil, pero sí Bueno, sí un poco difícil, sí, sobre todo largo Yo sobre todo lo hice largo para asegurar El no morir Y aquí pues no ha habido un super combate así de la hostia Porque, por qué no tiene sentido, había un super combate de la hostia Ya habéis visto, ¿no? Que realmente no había nada Paranormal aquí Simplemente pues el agua estaba contaminada Y bueno, pues el que la bebiese tenía aducinaciones Si no bebemos el agua, pues no tiene por qué haber aducinaciones Y hemos tenido un combate normal Cuerpo a cuerpo contra Contra talgo Me ha gustado bastante el Charter 3 Bueno, ya sabéis Los típicos Mis típicas quejas de los Super tiroteos estos Pues sí, sí que han estado, ¿no? Pero es que no lo entiendo, tío Había veces que se pasaban, tío, una cantidad de enemigos increíble Los seras enrayadoras ligeras en alguna locura Porque disparabas y era como si nada Iban descubiertos, no tenían nada Y le disparabas a la cabeza y era como si nada Era increíble eso Pero bueno Gran juego, Charter 3 Con esto acabamos la trilogía Pero no acabamos la saga en Charter Porque queda en Charter 4 Queda en Charter 4 Y lo veremos Pues no sé cuándo lo veremos Pero bueno Yo tengo en Charter 4 ahí Y por supuesto Pues supongo que jugaré Y que veremos en En algún momento Veremos a los créditos A ver si hay algo Pero yo creo que se acaba aquí Efectivamente Bueno, pues lo dicho En Charter 3 Que acaba aquí No sé cuántos episodios han sido La verdad Es que lo he grabado todo en apenas dos días Dos días Y hoy que estoy grabando este último episodio Han sido once episodios Una serie más corta que la de Que la de Charter 2 Puede ir incluso Si hubiese empezado a subirla Antes de las sofás Creo que incluso no habría dado tiempo Pensaba que iba a ser una serie más larga De hecho Estoy a tiempo de subirla Pues casi No, da igual No la subiré Tendremos un descanso de walkthroughs en el canal Y ya subiré de las sofás 2 Y ya después de las sofás 2 Pues veremos si subo Bueno, después de las sofás 2 Seguramente subo a Pokémon Escudo Harlock Y ya después de esa serie Es posible que Bueno, porque No ofrece Pokémon Espada No sé qué haré, tío No sé qué haré En fin Vamos a dejar este vídeo Porque ya en Charter 3 La traición de Drake Creo que lo que más me ha gustado de la trilogía Por el hecho de que cierra cosas Hay mecánicas nuevas Que son muy interesantes Devolver Granada, por ejemplo Es una mecánica muy interesante Que me ha costado un poco cogerle el truco Pero cuando lo he cogido Es algo que Que ha funcionado bastante bien Y sobre todo por Porque a pesar de que ha habido tiroteos y eso Creo que el final Ha sido bueno No ha sido un final así Contra un super jefe Sin sentido Ha sido un final normal Con un combate cuerpo a cuerpo Que es algo que Algo que ha recurrido bastante fuego Durante toda la historia Y La verdad es que me ha gustado el final El momento de la muerte de Zully Después no había muerto Era porque Drake estaba drogadísimo En fin Creo que ha sido muy interesante Y por supuesto Elena Pues ha acabado con Drake Con Nate Al final del juego Como ha sucedido Los dos anteriores Empezarán en cuatro separados Y acabarán en cuatro juntos Otra vez Supongo Para seguir Con esa mecánica En fin Creo que no hay mucho más que comentar Muchas gracias a todos Por ver este vídeo Por disfrutar de la serie Si es que os ha gustado Podéis dejar un like y todo eso Y Y no sé cuál es el siguiente juego que jugaré Pero bueno Veréis más juegos por aquí Por el canal Sin duda Nada más Espero que os haya gustado el vídeo La serie Y adiós